El primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró la voluntad del gobierno cubano de acompañar y apoyar el desarrollo de las relaciones económico-comerciales de inversión y cooperación con la República de Turquille. La voluntad política de los gobiernos de Cuba y Turquille de respaldar las iniciativas de negocio e inversión constituye una fortaleza y una oportunidad para impulsar proyectos en áreas de interés común. Es un imperativo promover una relación comercial más directa entre las empresas y entidades cubanas y turcas. Tenemos que poner las relaciones económicas y comerciales al mismo nivel que las relaciones políticas. La presidenta del Consejo Empresarial de DEIC para Cuba, Leila Ilan Pamugu, resaltó la satisfacción por el encuentro y ponderó las oportunidades que ofrece la mayor de las Antillas para la inversión extranjera y el establecimiento de negocios directos. Nosotros hemos fundado el Consejo Empresario entre Cuba y Turquía en el año 2016 y desde entonces hemos contribuido mucho para mejorar nuestras relaciones bilaterales. En el encuentro auspiciado por la Embajada Cubana en esta nación euroasiática y la Organización de Diplomacia Empresarial que dirige las relaciones económicas exteriores del sector privado turco, se consideró como prioridad el fortalecimiento del clima de confianza y seguridad para el desarrollo de negocios en los ámbitos tributarios y de promoción recíproca de las inversiones. Valoramos positivamente el estado actual de los vínculos económicos, comerciales, financieros, de inversión y cooperación entre Cuba y Turquía y sobre todo somos optimistas con respecto a lo que podamos alcanzar si continuamos trabajando de conjunto. Cuba y Turquía mantienen proyectos de negocios y acciones de cooperación en sectores como la agricultura, la energía, el turismo, la salud y la cultura. Deseo agradecer a ustedes en nombre del pueblo y el gobierno cubano su disposición e interés en continuar desarrollando negocios con Cuba a pesar de las limitaciones y riesgos en medio de la guerra económica de los Estados Unidos que promueve contra nuestro país. Estamos seguros de que con la buena voluntad y la tenacidad de ambas partes encontraremos alternativas para superar las dificultades y les deseo reiterar que siempre podrán contar con la voluntad de nuestro gobierno de acompañar y apoyar los intercambios empresariales actuales y los que surjan así como la garantía de cumplir todos nuestros compromisos. Las partes coincidieron en que existen muchas potencialidades para una relación más abierta entre las estructuras empresariales cubanas y turcas y las cámaras de comercio. Cuba es un país más limpio, más ético, más suficiente, es un gobierno que es muy transparente, muy directo, es un activo muy importante. Este encuentro renueva nuestra confianza y nuestro optimismo en un futuro promisorio para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales de inversión y cooperación en beneficio de ambos pueblos. Cuba nunca se rendirá, seguirá resistiendo y luchando con mucho optimismo en el futuro. Marrero Cruz significó el interés por concretar proyectos vinculados a la construcción de viviendas y la producción de alimentos. En tanto, ministros de varias carteras presentaron de forma detallada las oportunidades de inversión mutuamente beneficiosas. En este encuentro con empresarios turcos, el miembro del Buro Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz dio seguimiento a los temas tratados durante la visita del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a esta nación euroasiática en noviembre último. Desde Turquía, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión.